La senadora Silvia Lía de Pérez asegura que traerá consecuencias graves para Tucumán este proyecto aprobado en la Cámara de Diputados respecto de Impuesto a las Ganancias. Para que la gente entienda, nosotros lo que hemos venido diciendo desde la campaña lo seguimos sosteniendo, creemos que el Impuesto a las Ganancias tiene que ser reformado. Tanto es así que lo primero que hizo el Gobierno en los 60 días en el mes de febrero fue aumentar el mínimo no imponible que implicó en aquel momento 50.000 millones de pesos de costo fiscal. Ahora lo que estamos convencidos es que la corrección tiene que venir a través de las escalas. Por eso es que el Gobierno de la Nación en Extraordinarias, en donde ustedes saben que es el Presidente el que pone qué es lo que se trata, envía el proyecto al Congreso. Lamentablemente el proyecto que viene del Ejecutivo, que es un proyecto bueno, que está consensuado los montos que había sido previsto dentro del presupuesto nacional, ha sido desechado. Para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando, lo que ha sido desechado implicaba que recién se empezaba a pagar Impuesto a las Ganancias a partir de un sueldo de 35.000 pesos, con una escala pequeñísima de menos de un 1%, porque creemos que el Impuesto a las Ganancias tiene que ser progresivo. Lo que terminó finalmente sancionando diputados, dándole media sanción diputado, es un engendro en donde toca una enorme cantidad de impuestos, donde recién se comienza a pagar Impuesto a las Ganancias a partir de los 50.000 pesos, genera esto un enorme déficit que no hay cómo cubrirlo, tanto en la Nación como en las propias provincias. En Tucumán implicaría 1.500 millones de pesos menos que llegarían a las arcas provinciales. Ustedes imagínense que acá ya se ha aprobado el presupuesto, un presupuesto equilibrado que no contemplaba los aumentos salariales, lo cual implica que con los aumentos salariales es un presupuesto con déficit, igual que el de la Nación. Entonces, con esta nueva acción de fondos, la verdad que a la provincia se le va a complicar. ¿Cómo espera usted que reaccionen los senadores tucumanos cuando llegue este tema al Senado? Con responsabilidad. Yo espero que sea un debate no para la tribuna. Yo espero que sea un debate no para la tribuna.